hola mi gente aquí les traigo unos disminuidos proyectos este proyecto es para volver a reciclar los casquillos y volverlos a recargar para volver a dispararlos en sus armas aquí les voy a mostrar como recargar otra vez el fulminante y después los pasos a seguir para terminar de recargar el arma bueno el resto es sencillo bueno vamos a probarlo para ver como funciona el fulminante y después les voy a hacer aquí mismo mostrar la demostración como recargarlo otra vez este no tiene nada dentro ni fórmula ni el plomo solamente que recargue el fulminante vamos a ver si la bala si la bala esta allí ahí se ve la bala que si entró bueno vamos a probarla aquí así será 1,2,3 se quede de tono porque se que sale un poquito de humo bueno vamos a mostrarles como recargarlo otra vez pero antes de mostrarles como recargarlo otra vez les voy a enseñar que esta batería es para un nuevo proyecto que voy a hacer de una vamos a decir una pistola electrónica o un arma electrónica igual dispara igual que un arma normal pero con funcionamiento electrónico con batería de teléfono lo voy a hacer si no estan suscritos suscríbase para que no se pierdan este video aquí con esto pueden hacer su propia pistola en su casa o una escopeta yo fabrico una escopeta con batería y la utilizo para cazar pero ustedes pueden hacer una pistolita igualito dispara normal balas normal no es que porque tenga batería que le va a dar corriente no no eso no es para pistolas eléctricas de corriente bueno vamos a recargar aquí este es rápido eso no es tan un poquito de pobra explosiva que es fácil de hacer ustedes lo pueden hacer en su casa muy fácil agarran un poquito nada mas vamos a dejar la camara aquí para ver si se puede ponerla vamos a dejar la camara aquí yo trato de hacer los proyectos sencillos para ustedes para que ustedes puedan hacerlo estas balas las estoy fabricando yo porque muchas personas me están pidiendo a mi el disparo del arma y quiero hacerle la prueba pues yo le he disparado a ella y trabaja bien pero como no tengo balas de fabricación industrial entonces ya me toca fabricarlas así porque aquí ya no se consiguen las balas así como antes que uno las podía encontrar con cualquiera ya es muy difícil entonces me propuse hacer este proyecto de hacer mis propias balas para ya no tener problemas y disparar las veces que yo quiera y recargarlas otra vez y voy a seguir disparando y hacer mis proyectos fácil bueno ya la recargue vamos a probarla otra vez para ver que tal antes de disparar esta les quiero explicar con un pedacito de latón de esto hacen el taposito de aquí atrás con una tijera lo recortan esta es una laminita muy delgada y con una tijera la pueden cortar pueden recargar super pocas kilos de sus balas detonadas ustedes la pueden recargar si esta interesado en como preparar la pólobra esta me dejan sus comentarios y yo les enseño para que la puedan utilizar para esto porque no se puede utilizar otro tipo de pólvora más si no tiene que ser la pólvora explosiva bueno ahora si vamos con el disparo para la prueba para ver si a esta bala lo que le faltaría es echarle un poco de pólvora y meterle el plomo mas nada para dispararla pero no lo he hecho porque tengo que tener la medida y no quiero que le meta mucha pólvora y entonces me vaya a lesionar yo mismo con esto y yo no quiero que me vaya a pasar algo tengo que ir incrementando poco a poco ya hoy utilice la mitad de una caja que son 25 luces 25 palitos y ha detonado ya yo probé la primera bala y detonó mas o menos bien pero se falta un poquito mas de pólvora y tengo que ir subiendo poco a poco para ir haciendo la prueba y despues voy a la prueba de disparo con la bala ya hecha con el plomo y todo y pongo el blanco y para hacerla para ver como pega si pega bien bueno vamos a montarla vamos a ver si se metió la bala si la bala ya esta dentro del pico pen de la recamara bueno asi se puede disparar porque la bala esta metio en la recamara veis se la voy a mostrar que esta en la recamara ahí se ve si la viene bajando ahí se ve cayo de todos modos la voy a meter por aqui asi para no esta metiéndose peina y eso es fastidio mete la bala por aqui una vez bueno ahi esta montada vamos a dispararla uno dos tres ahí se ve que tono bien que asi funciona el fulminante tengo que hacerle tengo que conseguir una laminita mas gruesa que no sea de este potecito porque el fulminante se rompe atras y echa el humo para atras pero eso no tiene nada que ver voy a agarrar un potecito mas gruesa y voy a hacer eso bueno este suscribanse si no estan suscritos para que vean este video que voy a hacer con esto estas balas estas baterias para que tengan su sus propias armas en su casa para que no tengan que estar soldando con con una maquina soldada que tengan que estar comprando resorte no olviden de eso que no es nada con resorte nada de eso es sencillo es facil con eso van a tener su propias armas en su casa y dispara igual que un un bala normal dispara plomo este bueno eso es todo espero que les haya gustado el el video y si quieren este pueden compartir y